¡Hola, futuros compañeros del Valhalla! ¡Bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rodex Norris! Con, sí señor, estamos con este librico llamado La Dama del Lago, volumen 2 de Andrés Chakowsky Y estábamos justo después de un salto temporal Ya dentro de poco falta muy poco ya para acabar el libro O sea, 136 páginas, sin contar las últimas se quedan 130, 120 y pico Así que no está nada mal, así que vamos a seguir Un tengo para semanas, ¿eh? Y cuando acabe todas las semanas me pondré a hacer directos del The Witcher Buscando todas y cada una de las referencias que pueda haber para los libros Así que empecemos A lo largo de toda la pared, situado bajo las oscuras vigas que sustentaba la galería Colgad Colgaba una hilera de escudos con las vistosas figuras de los emblevas heráldicos Los blasones de la nobleza de Cintra Bastaba un simple vistazo para detectar la diferencia entre los timbres Algo descoloridos ya, de los escudos de los viejos linajes y las divisas de las familias ennoblecidas En tiempos más cercanos, durante los reinados de Dagoran y Calanthe Estos últimos presentaban colores vivos, no ajados aún Y no se detectaban en ellos la menor señal de Carcoma O sea que eran técnicamente relativamente nuevos Con todo, los colores más intensos Aparecían en los escudos incorporados más recientemente Con los blasones de los nobles nicardianos De aquellos que se habían señalado en la conquista de la plaza fuerte Y en los cinco años de administración imperial Cuando recuperemos Cintra, pensaba el rey Foltest Habrá que impedir que la gente destruya esos escudos en el fervor sagrado de la restauración La política es una cosa, la decoración en las salas, otra Los cambios de régimen no pueden servir para justificar el vandalismo Así que aquí fue donde todo empezó, pensaba Dijkstra Observando la gran sala El célebre banquete de pretendientes En el que hizo acto de presencia el erizo de acero Ese es Duny Y exigió la mano de la princesa Pavetta La madre de... 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 Pero la reina Calance había contratado al brujo ¿De qué forma tan asombrosa se entretejen los destinos humanos? Pensaba el espía Sorprendiéndose de la trivialidad de sus propios pensamientos Hace cinco años Pensaba la reina Mebe Hace cinco años los sesos de Calance La leona de la sangre de los Zervin Se esparcieron sobre las losas del patio Precisamente del que se ve por esta ventana Calance, cuyo orgullo retrato hemos visto en el pasillo Era la penúltima persona de sangre real Después de eso Y dado que su hija Pavetta había muerto ahogada Solo ha quedado su nieta Cirilla Aunque probablemente sea cierta la noticia De que Cirilla tampoco vive No sé quién... Habla, pero bueno ¡Has lo ruego! Cirrus Engel Kim En Melfard Jerarca de Novigrado Elegido por aclaración En virtud de su edad Posición y respeto generalizado Para presidir los debates Hizo un gesto con su mano temblorosa ¡Hagan el favor, sus señorías, de ocupar sus puestos! Se sentaron a una mesa redonda Donde los asientos estaban identificados Con una tablilla de caoba Mebe, reina de Rivia y Liria Foltest, rey de Temeria y su vasallo El rey Bethlau de Bruch Demagüen, rey de Edir Hensel, rey de Caedwen El rey Ethan de Cideris El joven rey Cristin de Verdun El duque Niter, cabeza del consejo de regencia de Redania Y el conde Dijkstra Era conde ya Habría que intentar quitarse de encima a ese espía Apartarlo de la mesa de debates Pensó el jerarca El rey Hensel y el rey Foltest Y hasta el joven Cristin Ya se han permitido algunos comentarios ácidos Solo se desmarca del resto del representante de Nicar Ese segismundo Dijkstra Es un hombre que no responde ante ningún estado Tiene además un pasado muy turbio Y muy mala fama Es una persona turpis ¿Turpis? No sé qué significa No podemos permitir que la presencia de un individuo como ese Envenene el clima de las negociaciones Las personas que encabezaba la delegación de Nicar El varón Szilard Fitt o Sterlen A quien precisamente le había correspondido en la mesa redonda El puesto situado en frente de Dijkstra Saludó al espía con una gentil reverencia diplomática Viendo que todos estaban ya sentados El jerarca de Novigrado también tomó asiento No sin ayuda de unos pajes Que le sostenían las manos temblorosas El jerarca se sentó en una silla fabricada años atrás por la reina Calance Aquella silla tenía un respaldo bellamente tallado De una altura imponente Que la distinguía de las restantes Por muy redonda que sea una mesa Conviene que se sepa quién manda Siempre hay que tener a un anfitrión Que sea el más importante Salto temporal Así que fue aquí Pensaba Trismérico Contemplando la estancia Mirando los tapices Los tapices Los cuadros Los numerosos trofeos de caza Las cornamentas de un animal Que la hechicería no había visto en su vida Que la hechicera, perdón No la hechicería Joder, la hechicería ¿Te imaginas? Ningún hechicero la ha visto Oye, eso estaría bastante curioso Allí mismo Tras la famosa demolición de la sala del trono Había tenido lugar la célebre conversación privada Entre Calance El brujo Pavetta Y el erizo embrujado Cuando Calance dio su consentimiento a aquel extravagante matrimonio Y Pavetta ya estaba encinta Ciri nació cuando aún no había transcurrido ocho meses Ciri, la heredera del trono La leoncilla de la sangre de la leona Ciri, mi hermanita pequeña Eso lo dice Trish Que la tiene como su hermanita Que ahora está lejos de aquí En el sur Por suerte ya no está sola La acompañan Geralt y Yennefer Está a salvo Lo más seguro es que ellas me hayan vuelto a mentir Sentaos, queridas Las instó Philippa Elhard Que llevaba ya un rato mirando fijamente a Trish Los soberanos del mundo van a empezar de un momento a otro A pronunciar sus discursos de apertura No querría perderme una sola palabra Las hechiceras, interrumpiendo sus chismorreos entre bastidores Ocuparon rápidamente sus puestos Sea la de Tancarville Con una boa de zorro plateado Que daba un toque femenino a una severa vestimenta masculina Asir Barra Nahid Esta creo que era la... Era la Nicardiana o la... Elfa Con un vestido de seda violeta Que combinaba con singular gracia a la modesta sencillez Con la elegancia más distinguida Francesca Findabair Majestuosa, como siempre Ida Emean Aep Simney Esta es la elfa Misteriosa, como siempre Margarita Luxantil Digna y seria Sabrina Glevisin Sabemos lo que le pasa a Sabrina Glevisin en el futuro Adornada con turquesas Keira Menz De verde y amarillo limón Y Fringila Vigo Abatida Triste Y pálida Con una palidez mortal Enfermiza Espectral Trismérigol estaba sentada al lado de Keira Enfrente de Fringila Sobre la cabeza de la hechicera Nicardiana Colgaba un cuadro que representaba un jinete galopando Como una exhalación por un camino flanqueado por dos hileras de alisos Los alisos alargaban hacia el jinete los monstruosos brazos de sus ramas Se reía burlonamente con las horribles fauces de sus huesos Tris no pudo evitar estremecerse O sea, una cosa que podría significar que fuese bella a ella le parecía repugnante Flipas Había un telecomunicador tridimensional encendido en medio de la mesa Flipa Elhar con un conjuro ajustó la imagen y el sonido Como podéis ver y oír Dijo con cierta agritud En la sala del trono de Cintra Justo debajo de nosotras En la planta inferior Los soberanos del mundo se disponen en estos momentos a decidir su destino Y nosotras aquí, un piso más arriba Tenemos que andarnos con ojo para que estos mozuelos no nos hagan una juegarreta A mi me gusta mucho este No lo dije... No se si lo dije hace tiempo Pero me encanta muchísimo esto que las hechiceras Se hayan puesto en acuerdo con ellas mismas Para conseguir tener un futuro de hechicería Es decir, les da igual la política Siempre y cuando ellas, su magia, sus hechizos y todo esto Lleguen a un escalón más alto Es como si, por ejemplo, de repente Hay el Consejo Mundial de la Paz O sea, la UNU y toda esta puta mierda Y resulte de que haya un grupo mega secreto de científicos Que se dedican en cuerpo y alma Dándoles igual la política Que no la moral Porque usar cuerpos vivos Para hacer... Hacer... A base científicos me parecería bastante rastrero Porque estas hacen unas cosas muy raras Porque querían a Siri para... No me acuerdo ni para qué Pero no eran cosas buenas Pero si hay un Consejo de Científicos Que dicen No, es que en mi país estamos haciendo esto No sé si en el tuyo Podemos conseguir algo mucho mejor Debido a vuestros minerales A vuestros avances A vuestras herramientas más avanzadas que nosotros Todo esto molaría muchísimo Pero ya sabemos que el mundo Lo rigen las armas Y todo va con guerras y puta mierda Pero bueno Vamos a hacer otro salto temporal Por eso me he playado muchísimo con esta mierda Porque había un salto temporal Y no estaba interrumpiendo tanto la... La... La lectura La he interrumpido Pero no a tanto El aullador que aullaba en... El Skerdej Se le unieron otros aulladores A Boreas no le cabía duda alguna No eran lobos Eh... No sé quién está hablando Pero vale Yo tampoco Dijo Para animar nuevamente la charla mortecina Me esperaba gran cosa de esas negociaciones de Sintra Es que... No... No... Boreas Moon Sí... Sé quién es Boreas Pero no me acuerdo qué le ponía Pero bueno Me esperaba gran cosa de esas negociaciones de Sintra La verdad es que nadie a quien yo conozca Contaba con que fuesen a traer nada bueno Fue importante El peregrino Tranquilamente mostró su desacuerdo El hecho mismo de que se iniciaran las negociaciones Un hombre llano Que es lo que soy yo Si se me permite decirlo Piensa llanamente Y un hombre llano sabe que los reyes y los emperadores Cuando están guerreando Sienten tanto en cono que Si pudieran Si tuvieran fuerzas Se matarían sin descanso Que han dejado de matarse los unos a los otros Y en vez de eso se han sentado alrededor de una mesa Eso significa que las fuerzas les flaquean Se sienten Por decirlo llanamente Impotentes Y de esa impotencia se sigue a sí mismo Que ninguna fuerza armada Ataca las haciendas de la gente sencilla Que no mata Que no mutila Que no quema las casas Que no deshuella a los niños Que no viola a la mujer Que no esclaviza No En lugar de hacer todo eso Se han reunido en Sintra y negocian ¡Regocijémonos! El elfo Mientras movía con su bastón un leño Que chisporroteaba en la hoguera Miró al peregrino de reojo Por muy llano que sea un hombre Dijo sin disimular el sarcasmo Por muy encantado de la vida que esté Por muy eufórico que se llegue a sentir No puedo dejar de entender Que la política es lo mismo que la guerra Solo que llevada de otra manera Totalmente cierto Y tampoco puedo dejar de entender Las negociaciones No son sino una forma de comercio Se desarrollan de idéntico modo Los éxitos en las negociaciones Obtienen a base de concesiones Lo que se gana por aquí Se pierde por allí En otras palabras Para poder comprar a unos No hay más remedio que vender a otros Es verdad Dijo después de un momento el peregrino Es algo tan llano y evidente Que cualquiera lo puede entender Hasta el más llano de los hombres Salto temporal No, no Y mil veces no Gritó el rey Hensel Descargando los dos puños Sobre el tablero de la mesa Haciendo que volcara la copa Y saltara el tintero No admito discusiones al respecto Nada de regateos ¡Se acabó! ¡No hay más que hablar! ¡Dejad! Hensel Dijo tranquilo Sobrio y muy conciliador Foltes No compliques las cosas Y no nos comprometas Con tus gritos Ante su excelencia Silarfit Oesterlen Negociador Negociador En nombre del Imperio de Nikar Se inclinó con una sonrisa falsa Que venía a sugerir Que los desplantes del rey de Kaedwen No le iban No le iban Ni le venían Y ponen un gi No, no No entiendo eso Ese gi Pero bueno ¿Queremos entendernos con el Imperio? Presiguió Foltes ¿Y vamos a empezar De pronto a atacarnos Entre nosotros Como perros rabiosos? ¡Qué vergüenza! Hensel Ya hemos llegado a acuerdos Con Nikar En asuntos tan espinosos Como El de Donald Dol Angra Y Tras Ríos Comentó Dijkstra Con fingida desgana Sería una tontería No me gust Uy, perdón No me gusta un pelo Esos comentarios Bramó Hensel Con tanta fuerza En esta ocasión Que más de un búfalo No habría estado a su altura Y menos cuando Vienen despías De todos los pelajes Soy el rey Su puta madre Eh, eso ya se ve Refunfuñó Mewe Daedwen Vuelto de espaldas Miraba los escudos Heráldicos De la pared de la sala Sorriendo con desdén Como si su reinado No estuviera en juego Basta ya Dijo Hensel Jadeando Jadeante, perdón Mirando a su alrededor Basta ya Por todos los dioses Que se me enciende la sangre Ya le he dicho Ni un palmo de tierra Ni una sola Pero ni una sola Reivindicación No estoy dispuesto A ceder Ni un palmo de tierra Ni medio palmo de tierra De mi reino Los dioses me honraron Con Caedwen Y solo a los dioses Se lo devolveré La marca inferior Es territorio nuestro Nada de razones Eti Eté Étnicas Esto está escrito así No es que me estoy No es que me estoy equivocando yo La marca inferior Pertenece a Caedwen Desde hace siglos El Alto Edir Volvió a terciar Dijkstra Pertenece a Edwin A Caedwen Perdón Desde el año pasado Para ser más exactos Desde el 24 de julio Del año pasado Desde el momento En el que hicieron allí Su entrada A las fuerzas de ocupación De Caedwen Exijo Dijo Szilard Fitt Oesterlen Ah no Este era el Oesterlen Exijo Dijo Szilard Sin que nadie le preguntara nada Que conste en acta Ad futurum Rei memoriam Que el imperio de Nikgar No ha tenido nada que ver Con esa anexión En serio Más allá de que En ese precioso momento Estaba saqueando Vendeberg Ni Ni Hila Rem De penas Señores Les 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 Convin Ofoltes El ejército De Caedwen Hensel Le escupía La verdad Entró en la marca inferior Como libertador Mis soldados Fueron recibidos Con flores Mis soldados Hensel Me mola Porque grita mucho Es muy yo ¿Sabes? O sea Es totalmente yo Ese hombre Tus bandidos La voz del rey Parecía tranquila Pero en su cara Se notaba lo mucho Que le costaba Conservar la cama Tus malhechores Que cayeron Sobre mi reino En compañía De una cuadrilla De ensaltadores Asesinaron Violaron Y saquearon Señores Llevamos aquí reunidos Una semana Discutiendo Como tiene que ser La futura faz Del mundo Por todos los dioses ¿En qué tiene que ser Por fuerza Una faz de crimen Y saqueo? En que hay que preservar Un statu quo Basado en el pillaje Es que los bienes Expropiados Deben quedar Deben quedar Debería estar separados No junto Es que bueno Deben quedar Está junto En manos En manos de esbirros Y bandoleros Hensel agarró El mapa De la mesa Lo rompió Con un movimiento Impetuoso Y se lo arrojó A Dameguen El rey de Adin Y se inmutó Mis ejércitos Hensel carraspeó Y su rostro Adquirió el color De un buen vino Añejo Arrebataron La marca De los nicardianos Tu lamentable reino Ya no existía Entonces Debenguen Más aún De no ser por mí Mis ejércitos Tampoco ahora Tendrías reino Alguno Me gustaría ver Cómo expulsaba Sin mi ayuda A los negros Más allá del Yaruga Y del Dolangra Por tanto No exagero Si digo que eres Rey Gracias a mí Pero aquí se acaba Mi generosidad He dicho que no estoy Dispuesto a ceder Ni un palmo De mis tierras No permitiré Que mi reino Mengüe Ni yo el mío Dameguen Se levantó Nunca llegaremos A un acuerdo Señores Dijo de pronto En tono conciliador Cirrus Hemenfat Jerárquico Jerárquico De novi grado Que hasta entonces Había estado Dormitando Sin duda alguna Siempre podemos Alcanzar algún Compromiso El imperio Nicard Terció nuevamente Sillard Fitt Ah no El imperio Nicard Yo lo pongo Como si fuese viejo Terció nuevamente Sillard Fitt Oesternen Amigo De las medias Tientas De sus intervenciones No aceptará Ningún acuerdo Que suponga Un prejuicio Para el país De los elfos Endol Balzana Si no hay más remedio Volveré a leer A sus señorías El contenido Del memorándum Hensel Foltes Y Dijkstra Resoplaron Pero Dameguen Miró al embajador Imperial Tranquilamente Casi con simpatía En aras del bien común Anunció Y de la paz Estoy dispuesto A reconocer La autonomía De Dol Balzana Pero no en calidad De reino Sino de educado De condición De que la duquesa Enid Angliana Me rinda homenaje De vasallaje Y se comprometa Entender Que está hablando Él El Fitch O ester O esteren Por el mero hecho Que dice Que va a leerlo Vale No es que estoy yo Y se comprometa A equiparar A humanos Y elfos En derechos Y privilegios Estoy dispuesto A ello Como he dicho Propulico Bono He ahí Dijo Mebe Las palabras De un auténtico rey Joder Salus publica Lex suprema est Dijo el jerarca Hemefald Que llevaba un buen rato Buscando el modo De hacer gala De su conocimiento De la jerga diplomática Debo añadir Sin embargo Continuó Dameguen Ah Es que estaba hablando Dameguen Tío Se estaba diciendo Que iba a hablar Que Tu muerto Debo añadir Sin embargo Continuó Dameguen Mirando al malhumorado Hensel Que la concesión Relativa a Dolbalzana No debe servir Como precedentes Se trata de la única Merma de la integridad De mis tierras Que pienso aceptar No voy a reconocer Ningún reparto adicional El ejército De Kaedwen Que traspasó Mis fronteras Como agresor Y ocupante Tiene una semana Para desalojar Las fortalezas Y castillos De alto Edir Ocupados Ilegalmente Esa es la condición Para que siga Tomando parte En las deliberaciones Y como verba Volan Mi secretario Añadirá al protocolo Una nota oficial En ese sentido Hensel Fortes le dirigió Al barbo De una mirada inquisitiva ¡Jamás! Bramó el rey Kaedwen Perdón porque Grite tanto Con Hensel Pero es que está Gritando O sea Es como que Está lleno de ira Y es O sea Las de arriba No necesitan Otra cosa Ni Magia Ni nada Para poder Oírla A él ¿Sabes? Bramó el rey De Kaedwen Volcando su silla Y saltando Como un chimpancé Picado por un avispón ¡Jamás entregaré la marca! Tendréis que pasar Por encima De mi cadáver No pienso renunciar A ella Nada Me puede obligar Ninguna fuerza Ninguna fuerza Me cago en la puta Y para demostrar Que él también Tenía estudios Y no era ningún Mequetrefe Tronó ¡Nomposumus! Me encanta Hensel Es que es totalmente yo Es que no tiene razones No da su brazo a torcer Por gilipolleces Es como Que no me sale de los huevos Hostia Salto El salto temporal No Porque al fin y al cabo Vamos a irnos A las de arriba A las hechiceras Ya la daré yo Ya le daré yo ¡Nomposumus! A ese viejo estúpido Bufó Sabrina Glevisín En la habitación Del piso de arriba Pueden las señoras Estar tranquilas Voy a obligar A ese zoquete A aceptar Las exigencias relativas Al alto edir Las tropas de Kaedwen Saldrán de aquí Durante los próximos Diez días Pero ni se discute No tiene vuelta de hoja Si alguna de las presentes Tiene dudas al respecto Tengo todo el derecho Del mundo A sentirme ofendida Filippa Elhard Y sea la de Tancarby Le expresaron su conformidad Con una inclinación De la cabeza Así Irvan A Nahid Se le agradeció Con una sonrisa Solo nos queda Por resolver hoy Dijo Sabrina El asunto De Dol Vlazana Ya conocemos El contenido Del memorándum Del emperador Emir Ahí abajo Los reyes Aún no han tenido Tiempo de discutir A fondo Esa cuestión Pero ya han dado Pistas de cuáles Son sus planteamientos La voz cantante La lleva El más interesado Podríamos decir El rey Damewen La propuesta De Damewen Dijo Seala De Tancarbyl Cubriéndose el cuello Con la boa Del zorro plateado Tiene toda la pinta De ser un compromiso De largo alcance En una propuesta positiva Pensada Y sopesada Si a la Fiz Osterlen Se va Se va a ver En serios apuros Si quiere argumentar Para obtener mayores Concesiones No sé si querrá Si querrá Si Afirmó Muy tranquila Sir Vanahid Tiene instrucciones De Nigar En ese sentido Seguro que hace Un llamamiento Al referéndum Y imita alguna nota Estará enredado Al menos Durante una jornada Pasado ese tiempo Empezará A hacer Concesiones Eso es normal Intervino Sabrina Grevisín Lo normal Es que por fin Se encuentre En alguna parte Que lleguen A algún acuerdo No obstante No vamos a limitarnos A esperar Vamos a determinar Ahora mismo Que se le puede Permitir definitivamente Francesca Es pon tu opinión Se trata de tu tierra Justamente Por eso mismo Sonrió La bellísima Margarita de Dolin Por eso mismo Callo Sabrina Debes vencer Tu orgullo Dijo muy seria Margarita Luxantil Tenemos que saber Que es lo que podemos Permitirlas a los reyes Francesca Findabai Sonrió Con un modo Aún más encantador Por la causa De la paz Y pro bono público Dijo Excepto la propuesta Del rey Dameguén Podéis Queridas muchachas Dejar de llamarme Desde este momento Serenísima señora Bastará Con el más común De Ilustre señora Que gilipollas La elfa Las bramas Elficas Sabrina Torció el gesto No me hacen reír Seguramente Porque no las entiendo ¿Qué pasa Con las restantes Exigencias De Dameguén Francesca Pestañeo Estoy conforme Con la repartición De los colonos Y la restribución De sus propiedades Dijo con gravedad Garantiza la igualdad De derechos De todas las razas Por todos los dioses Enid Philippa Elhard Se echó a reír No puedes mostrarte Tan complaciente Pon tus propias condiciones Lo haré La elfa Se puso seria de repente Nada de rendir homenaje Quiero que Dol Balzana Sea una al odio Sin ningún vínculo De vasallaje Más allá de las promesas De lealtad De no actuar En prejuicio Del soberano Dameguén No lo aceptará Comentó Lacónicamente Philippa No renunciará A los beneficios Y rentas De payos De las flores En esa cuestión Francesca Levantó las cejas Estoy dispuesta A entablar Negociaciones Bilateralmente Bil Bilaterales Estoy segura De que llegaremos A un conceso Un al odio No está obligado A pagar rentas Pero el pago No está necesariamente Prohibido Ni excluido ¿Y qué hay de Fideicomiso? Joder Fideicomiso Philippa Ilhar No se rendía Y de la prom Joder Colega Con los nombrecitos raros ¿Y de la primogenitura? Se acepta el odio Dameguén Exigirá garantías De la invisibilidad Del ducado A Demagüén Es que se llama así Demagüén Yo decía Dameguén Porque soy gilipollas Francesca volvió a sonreír Seguramente Le podrían engañar Mi cutis Y mi tipo Pero me extrañaría Que a ti Te pasara lo mismo Philippa Hace ya mucho Mucho tiempo Que dejé atrás La edad En la que podía Quedarme embarazada En lo tocante A la primogenitura Primogenitura Y la fideicomiso Joder Fideicomiso Y Demagüén No tienen nada Que temer Joder Que temer Yo seré Ultimus Familiae De la casa real De Dolbarzana Blazana Pero a pesar Doña Francesca La margarita La margarita De Dolin Dejó De sonreír Miró Aida A Emeán Pero la elfa De las montañas azules Que guardaba silencio Evitó su mirada Pero público Bueno Empezó a decir Pero se interrumpió Así Y Asir Invict Muy seria Hizo un gesto Con la cabeza Indicando Que lo Había comprendido ¿Qué se le va a hacer? Dijo despacio Todo tiene un precio La reclama Sus víctimas La paz ¿Cómo puede verse? También Y hasta aquí El capítulo de hoy Espero que hayáis disfrutado Muchísimo De este capítulo En el siguiente capítulo Espero que no haya tantas reuniones Porque me estoy jodiendo La voz Y me he confundido De todas las voces O sea He puesto una voz a uno Después esa misma voz Se la he puesto a otro Se me ha ido la pinza Pero bueno Es que no puedo estar a tanto O sea Mi cabeza no me da Y nada Muchas gracias por ver esto Dadle a la lección si os ha gustado Suscribiros si no lo estáis Para que en Youtube Os avise que escribí su video Links a la descripción No Links nada No No mires en la caja de descripción Porque no hay nada Solamente lo que voy a Lo que iba a leer hoy Y nada ¿Vale? Muchas gracias por ver esto Y recordad que son re gratis Así que aprovechaos de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós Adiós Adiós